Música Voy a comenzar a poner la grava en la parte de abajo Voy a enseñaros los dos tipos de grava que he traído Una es de este estilo, negra Viene sin cantos, viene bien tratada, es grava natural, eso sí Y la otra es estilo mármol, que os voy a enseñar en cuanto te empiece a limpiarla La idea simplemente es mezclarla Hay 50 kilos que yo calculo quedará bastante bien para el fondo Y espero además que si no da para todo lo del fondo Tengo también la finita pequeña de uno de los acuarios Y esta de aquí también podría ponerla, pero esta es un poquito más grande Bueno, en cualquier caso tengo también los dos acuarios para poder suministrar grava En caso de que no me llegara la otra La ventaja es que la que yo tengo para el acuario nuevo es natural completamente Esta de aquí es de las que vienen tratadas Entonces, bueno, voy a empezar a rellenar poquito a poco Y bueno, a ver qué tal se va dando Y bueno, voy a empezar a rellenar poquito a poco a poco a poco a poco Bueno, pues ya está todo cubierto. Al final han sido 46 kilos de grava. Se ve por aquí mejor. Y así queda. Así que ahora ya queda meter un poquito de decoración que tengo de troncos, que espero que quede bien, ya lo iré viendo. Luego ya empezar a poner las plantas y ya a rellenar. Bueno, ahora sigo mostrando. Se me ha olvidado de poner los oxigenadores. Así que voy a poner ahora mismo el tubo y las salidas. Bueno, pues la idea es poner unos regalados. Y luego no sé si llega el tubo y luego la bombita que no tengo problema. Y ya está. Otra cosa práctica, ventosas. Aquí va metido el tubo porque es muy sencillo, en la parte de aquí, aquí arriba, aquí arriba y cristal de refuerzo, con lo cual, para que no haya ningún problema, pongo unas ventosas aquí al fondo y ya está. Así que voy a ir poniéndolo. De momento, dejo que haya bien de tubo porque no sé cuánto voy a necesitar. Entonces, siempre es mejor que sobre a que falte, después sobre todo de haberlo metido por todos los recovecos, porque es bastante probable que el aireador lo ponga abajo y así no se ve nada, con lo cual, necesito bien de tubo. Bueno, por aquí una parte y ahora voy con el otro. Bueno, he dejado ya preparado ahí el huevo. Muy bien, pues esta parte ya está, voy a seguir con las plantitas. Tengo varias anubias que cada momento se van a quedar con su macetita. Vamos a continuar. Ahora mismo no sé para dónde estoy apuntando. Bueno, no sé, por aquí sigo plantando. Yo ya, por ahí sigo. una balisneria que ha crecido muchísimo, yo solo planté este esqueje y todo lo que tiene ya de raíz y todo, así que lo voy a plantar en un sitio y ya irá creciendo, no puedo tener ningún problema para crecer, porque hay muchísimas, pues la ponemos por ahí, porque de hecho esa tengo otra, no se aquí, bueno, piedras, piedras, voy a poner un par, porque a los ventos a joya les gusta mucho chuparlas, por ahí, y otra por aquí, y ahora voy a por maderita, bueno, el primero, de maderita, es que no vaya en el centro, así que, ahí por aquí, es el problema que aquí he puesto plantitas, por aquí hay huecos, tengan sombra, ahora, no estáis viendo, ahí, bueno, pues eso por una parte, ahora, momento de calentadores, voy a dejar los puestos también, bueno, pues voy a dejar al final, más piedrecitas y más maderita, ahora sigo agregando, voy a mover unas cositas. Bien. Continúo con plantitas, que ahora ya vienen, a ver si podemos recuperarlas, porque tengo que poder alguna, que vaya raíces, tienen algunas, alucinante. Pero, no voy a cortar por aquí, esta planta está, ya esta raíz tiene, pero la planta está, en fin, hace mucho con el acodo, así que ya aprovecho, una buena cola, y un caracol que no se ha despegado, bueno, ya he colocado la espada amazónica, y aquí tengo otra baritmería, la pequeña, esta viene, a otro lado, por aquí, bueno, eso es, por ahí viene, eh, por ahí viene, eh, ahora continuo, con, alguna plantita baja, y por supuesto con, esta es ponida, esta nada, bueno, vamos a continuar, bueno, las plantas bajas están muertas, así que continúo con, las espadas amazónicas, que tienen unas raíces tremendas, eso sí, la planta por arriba, esta queda apenas, pero, la nueva raíz, mirad, eh, vaya raíz, la planta lo mismo, voy a ponerla un poquito, a ver si, sobrevive, bueno, yo, estoy convencido que sobrevive, porque tiene buena raíz, y no se da bien mal, si es cierto, la mayoría de hojas están, bastante más, entre comidas por los caracoles, sí, eh, bueno, pues, a ver cómo van, saliendo, las hojas nuevas están saliendo bien, bien, pues, esta, la verdad es que da un poco de pena, pero bueno, a ver si se salva, y no, pues, va, vale, y me queda, una espada amazónica, que está bien, aquí me, pues, una espada amazónica, Está exactamente igual de mal que la que acabo de poner. Así que vamos a ver si salvamos algo. Esta ya está bastante mejor, pero también tiene muchas hojadas que poldar. Bueno, hay otras que les voy a dar una oportunidad, a ver si ya vengan de ir bien. Bueno, pues he puesto una allí y otra aquí, poner una al fondo. Bueno, pues he puesto una fórmica. Bueno, pues esto va estando. Ya solo queda, me voy a enseñaroslo bien. Al final ha habido como una hora de grabación. Bueno, tengo muy claro que se haya visto algo. Bueno, pues esta es la idea. Que los peces tengan espacio por arriba, que no se den con las maderas ni nada. Y bueno, los caracoles y todo, que tengan su espacio por abajo y me mantengan limpito el acuario. Que es lo importante. Bueno, pues voy a comenzar el llenado. Y continúo enseñándolo, pero ya en otro vídeo. Y por eso... Y por eso... Gracias.